Muchas gracias, José María. Bueno, no sé si el calor nos lo va a permitir establecer unos minutos de coloquio. En Madrid tenemos 30 o algo más de 30 grados centígrados, no sé, en Murcia y en Barcelona, y dentro de la sala quizá más. No sé si los ponentes de la mesa están ya exhaustos y quieren iniciar un coloquio. Y que vosotros participéis, lógicamente, o yo creo que sí, que algunas preguntas y algunos comentarios sí que hay. Yo, si me permitís, a modo de un poco de resumen, no tanto de conclusiones, pero sí destacar, como esos titulares que aparecen en algún programa conocido de televisión, pues destacar las pinceladas de temas que más se han oído en esta tarde. Por un lado, yo destacaría que todos los ponentes han hablado de contenidos, contenidos digitales gratis o contenidos digitales de pago. Ha estado muy bien la última intervención de José María Rodríguez y yo enlazaría con él ese ánimo a que todos presionemos para que la Administración haga de su información y, lógicamente, de sus publicaciones, que sean transparentes. Y de ahí enlazaría con la gratuidad la necesidad de que esas publicaciones que proceden de la Administración, de lo que es de todos, del Estado, sean gratuitas. En ese sentido y en esa misma línea, quizá podríamos preguntarnos, los resultados de investigación de las publicaciones que financian instituciones públicas, como pueda ser nuestra universidad u otras universidades públicas, ¿quién debe valorar la promoción y quién debe hacer la financiación, conseguir la financiación? ¿Debe ser la propia institución pública o deben ser cada uno de los implicados en esas organizaciones? Por otro lado, apuntar una de las propuestas que hacía el profesor de Murcia, José Antonio Gómez, es animar a instituciones relacionadas con el área de biblioteconomía y documentación a que promocionen el acceso público a las publicaciones electrónicas en biblioteconomía y documentación. Y luego, un largo repaso que sí ha apuntado José María Rodríguez, que hablaban del aumento del acceso a la información, el aumento de la agregación de contenidos, el pago por uso y la perdurabilidad. A mí, en esta última parte y también a lo largo de todas las intervenciones, me ha traído bastantes recuerdos con respecto a lo que supuso los primeros accesos a base de datos en línea. Es decir, poner las publicaciones, todos los artículos que estaban en papel, aunque fueran sus referencias, ponerlas en sistemas que fueran accesibles online. Como todo sistema nuevo y que empieza en una etapa revolucionaria, pues también tuvo su proceso como es el que empieza a tener el de las publicaciones electrónicas. No sé si a modo de síntesis, aunque sí me he dejado mucho, porque la verdad es que ha sido muy rico en contenidos todas las intervenciones de los ponentes que serán recogidas en este CD-ROM al finalizar la jornada. Yo, si algún miembro de la mesa o de la sala quiere intervenir. Sí, me gustaría hacer alguna intervención sobre alguna cuestión, puesto que yo me he centrado, siendo el primero, pues siempre, lógicamente, no sabes de qué van a hablar o cuál es el tono de las publicaciones electrónicas, y me he centrado en un aspecto que era la cuestión más de la publicación periodística, y me he centrado menos en la cuestión de la publicación científica, que como ya nuestra moderadora ha indicado, pues realmente es el campo en el que he trabajado, y la gestión, desde el año 95 también se publicó un artículo en el marco de las segundas jornadas de usuarios de Internet, ya con el problema de la gestión, muchos de esos problemas o fórmulas que se han señalado ya estaban en aquel momento en danza, y también algunas de las cuestiones sobre el concepto de revista abierta, etc. Yo no he hablado de la publicación de la que soy editor, pero sí me gustaría hacerlo un momento, y por favor si puedes entrar que se vea lo que estamos viendo en este momento. Lo que estamos viendo en este momento son las estadísticas de una revista abierta, en un sentido más amplio incluso que el que he indicado anteriormente, puesto que creo que el concepto de abierto se han entremezclado, y creo que es un problema, y me gustaría señalar algunos puntos de debate para que pudiéramos hacerlo, porque creo que uno de los problemas cuando se intenta establecer unos criterios de valoración de las cosas es no entremezclar, que no se vayan entreverando cuestiones de fondo muy distintas que creo que aquí en algunos momentos se han puesto sobre la mesa como si fueran parte de lo mismo, y sin embargo creo que responde a distintos motivos. La revista que tienen ustedes ahí, que son las estadísticas, no sé si lo ven, es el acumulado de un año, un poco menos, menos lo que falta para terminar este mes, donde una revista con coste cero, llevada por tres personas como equipo editorial, que filtra, que depura, que si tiene que hacer evaluaciones las hace exactamente igual, que se maqueta, es coste cero. Y tiene en estos momentos, como pueden ver ahí, si ninguna de nuestras cabezas lo tapa, un millón doscientos cuarenta y ocho mil accesos, sesiones, que son de veinticuatro horas conseguidas, donde prácticamente se han barajado antes algunas cifras, noventa y cinco mil en cinco meses, en este momento, mientras estamos hablando aquí, han entrado dos mil personas. Una revista en la que, de hecho, está ya registrada en la MLA, es decir, no hace falta explicar más, está recogida en la Biblioteca Nacional Francesa como Recursos Selectos, evaluado en DUIS, evaluado en distintos sistemas, etcétera, etcétera. Es decir, y voy a dar un pequeño salto, un pequeño salto a alguna de las intervenciones, porque creo que, bueno, que en una mesa redonda la cuestión es discutir. Por decirlo de una manera sencilla, no considero que sea un problema ni un defecto el que en un sistema como es la red, que no es algo que nosotros hemos inventado, ni hemos controlado, y creo que ese era el sentido del segundo punto que hablaba antes, la gente publique. Para mí no es ningún problema y es como, no sé cómo decir, es como si yo fuera crítico de arte, hiciera una monografía sobre Carlos Saura, por ejemplo, y le dijera, querido Carlos, como lo he terminado no vuelvas a pintar, porque me creas un problema porque tendré que ampliar la edición. Es decir, nuestra función, hay unos productores, hay unos gestores, hay unas personas que tienen que dar cuenta de lo que hay, cómo obligar a que la literatura gris deje de ser gris para facilitarnos la labor y que no tengamos que estar yendo de un sitio para otro. Es decir, la realidad es lo que hay. La red es un gigantesco sistema de publicación que permite libertad a la gente. En gran medida el sistema, y vamos a centrarnos en el ámbito de lo académico, yo, y esta es la segunda vez, también lo dije en una mesa a la que fui invitado, no sé qué es una revista científica. Las revistas son cosas de papel, encuadernadas o digitales, los científicos son los métodos de trabajo, los métodos de investigación que dan unos resultados que son publicados. Es decir, la revista no es científica, podemos llamarlas académicas porque las producen las instituciones académicas. No sé si se entiende el matiz claramente. Entonces, en la medida, en la medida en que no se deben confundir, y a eso me refería, lo que puedan ser los sistemas de evaluación de los investigadores, investigaciones, resultados, métodos, etc., con otros problemas totalmente distintos que entran en el ámbito de la distribución, de la producción, de lo que es, por decirlo así, el ámbito editorial. En el ámbito universitario tenemos un grave problema, y eso sí puede ser que se ha fijado un grave problema, y es que se solapan esas funciones en las mismas personas. Es decir, son los departamentos, los profesores los que les toca producir, maquetar, revisar, etc., etc., cuando son funciones muy distintas. Entonces, en ese sentido, se produce una serie de solapamientos. Yo, desde aquí, aprovechando, casi todos somos amigos conocidos, y hemos hablado de estas cosas en muchas ocasiones, para mí, un sistema abierto y la gran ventaja que ofrece un sistema de publicación como la red es, precisamente, liberar, y me voy a centrar exclusivamente en el sistema académico, liberar al sistema académico, al sistema, vamos a llamarlo, de producción científica, donde el papel de la publicación es un papel fundamental que rige la vida de los profesionales de la docencia. El currículum son sus publicaciones. Sus publicaciones son las que le permiten acceder a A o B, a tramos, a no tramos, a cátedras, a plazas, a la ANECA o donde sea. Que se liberalice un sistema que estamos diciendo prácticamente todos, que tiene defectos por todas partes, que es injusto, que es necesario renovarlo, que se están evaluando a los profesores sin leerse siquiera los artículos, sino con la primera y la última página, que es lo que tienen que mandar, ni siquiera a veces ni la primera ni la última. Yo para solicitar este cambio de área, cuando fui ingenuo de mí, con un taco con mis artículos puestos, dije, ¿y para qué quiere usted? Digo, ¿me van a evaluar? ¿Usted piensa que se lo van a leer? Es decir, donde estamos trabajando esos niveles, luego rasgarnos las vestiduras con una serie de sistemas que todos sabemos que funcionan no como sistema, y hay 20.000 estudios sobre el problema de la revisión entre pares, 20.000 estudios, o sea que no lo pensemos que es un sistema perfecto ni una panacea, sino que fundamentalmente se basa en la honestidad de los evaluadores. Cosa que sabemos que en un sistema tan cerrado como es el académico, y esto no es en España, sino prácticamente en todo el mundo, crea muchos sistemas y está la historia llena de grandes científicos, premios nobles, revolucionarios, que por ser revolucionarios han sido precisamente apartados por sus evaluadores porque no compartían eso. Una vez dicho eso, me permitiría simplemente una pequeña cuestión. La cuestión de las publicaciones, ya no electrónica y no electrónica, la cuestión de las publicaciones en las cuatro grandes áreas que son las que dividimos nuestro campus, por decirlo de alguna manera. Por un lado, lo que llamaríamos ciencia de la naturaleza, física, química, todo ese tipo de cuestiones, las ciencias de la salud, las humanidades y las ciencias sociales. ¿Qué nos encontramos aquí? En un coloquio anterior en el que también tuvieron a bien invitarme, con la directora del CINDOC, se permitió, y si algún presidente lo recuerda, calificar respectivamente a lo que hacían los físicos como un sistema anárquico y que no merecía la pena, además lo dijo, el anarquismo de los físicos. ¿Qué sucede? ¿A qué se refería? Y sobre eso debatimos. A que prácticamente, en el campo de esas ciencias, física, química, etc., la publicación no es electrónica, la publicación es simplemente casi una cuestión decorativa, porque se han buscado sus propios sistemas, a veces directamente el sistema draft, porque la urgencia y la inmediatez que permite la tecnología les hace que ni siquiera se suscriben a la revista porque no les vale para nada. Es decir, cuando la revista está publicada, esa información tiene que estar seis meses antes, está ya obsoleta, es un sistema exclusivamente, por decirlo así, de archivo, de decoración, de llenar anaqueles, lo que queramos. En la cuestión de las ciencias, de la salud, de ciencias médicas, estamos hablando de lo que se entiende por conocimiento, es decir, toda aportación nueva, lo demás es redundancia y científicamente no tiene valor, eso es lo que nos dice la filosofía de la ciencia, etc., etc. En el campo de la salud todavía es más urgente, la información que realmente sea urgente sobre, por ejemplo, pensemos, la neumonía asiática no va a ninguna revista, va directamente a webs donde se están poniendo para que en 30 segundos los investigadores de todo el mundo tengan esa información disponible. Por lo tanto, la revista de papel también se puede tirar, en muchos sitios ya ni las compran. En humanidades y en ciencias sociales, aquí la cosa cambia, porque estas, precisamente, tienen valor, y se archivan, y se compran, y publicamos mucho más, y publicamos 55 veces más que en los otros campos. ¿Por qué? Porque esa información, nos gusta o no, es mucho menos relevante, no cambia el mundo, no sana a los enfermos, no descubre cuál es la materia oscura del universo. Por lo tanto, puede ser acumulable, puede ser revisable a lo largo de años, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí adquiere valor la revista. Yo he tenido que discutir, en muchos casos, en la Comisión de Investigación, en la Complutense, con miembros de otros campos, donde decían, pero bueno, ¿a mí qué me viene usted con que ha publicado 10 artículos, y lo que hay que publicar es uno suficiente en la vida que cambie algo? Usted puede publicar 200, 300. Esa es la situación de la revista. Por lo tanto, discutir la cuestión de las revistas, es decir, las revistas impresas son la ley, es Moisés que baja del monte con lo impreso, con lo sólido, te pueden dar en la cabeza con ello, y lo otro es virtual, es despreciable. Eso no es más que un juego, y perdonen, porque lo tengo puesto por escrito, entre otras cosas, en los artículos que ha puesto Alfonso de su revista, recuerden, número 6, número 7, son las revistas, la cuestión de un enfoque sociológico. No estaremos hablando de una cuestión de poder, no estaremos hablando de cómo se regula un sistema, no estaremos hablando de cómo se controla el flujo de personas, datos, etc., dentro del sistema, y nosotros, que nuestra vocación, y por lo menos es la mía, como persona que trabaja en el ámbito académico, es tratar de devolver a la sociedad lo que se lo ha hecho e inverte en nosotros, no estaremos dentro de este entorno exclusivamente economicista en el que estamos viviendo, jugando, y se ha mencionado antes, y me alegro que se haya hecho, la cuestión de las distribuidoras, la cuestión de los... Yo en una de las intervenciones que tuve en unas jornadas de telecomunicaciones no realizadas, la ponencia anterior fueron dos investigadores de la Universidad de Chicago que habían sido financiados con 200.000 dólares para que vieran, por el Sevier, para que vieran cómo les iba a afectar porque estaban aterrorizados las publicaciones electrónicas, porque las universidades sabemos que estamos en manos, se ha hablado antes de la necesidad de unirse a las universidades para pagar qué, para pagar algo que se está jugando con reglas de mercado, de oferta y demanda, no lo que vale, sino la necesidad que nosotros mismos creamos de ella, es decir, el convertir, el gran juego de estas editoriales junto con algunas universidades que son favorecidas es el crear revistas de referencia que son las que tienen que comprar todos y se disparan, ¿saben ustedes cuánto valía? Y lo sabéis, el Journal of Pragmatics, por ejemplo, cuando hubo que revisar en la Facultad de Ciencias de Información aproximadamente 124.000 pesetas anuales una revista porque era la obligada, ¿eso qué significa? Y como bibliotecarios creo que lo entienden todos muy bien, la queja, para comprar esa tengo que suprimir 10, ¿y quiénes están suprimiendo? Ese artículo que gracias a la publicación en la red fue reproducido en el anuario del ININCO y vinieron a pedirlo, cuando vinieron, el director de la publicación vino a decir es que este problema es que nos está matando, está matando la investigación en muchos sitios, la difusión, porque los físicos, los médicos, no entienden, vamos a decirlo así, o no necesitan, los electores no tienen nacionalidad, pero en el campo de las humanidades y en el campo de las ciencias sociales estamos moviéndonos en el terreno de la cultura y la cultura sí tiene nacionalidad y es importante, por ejemplo, como decían, es que nos están obligando a nosotros colombianos, por ejemplo, a publicar en inglés, con lo cual, que significa que lo que nosotros podamos opinar no llega a la sociedad colombiana que es sobre la que nos interesa, de la misma manera que sucede, es decir, todo ese tipo de factores que aceptamos como naturales, como científicos, deberíamos, y nuestro puesto como universitarios es crítico, empezar a revisar como hacían ellos. Entonces, de alguna manera, esos sistemas de la publicación electrónica lo que permite y por eso se ha frenado en Estados Unidos que es donde empieza a lanzarse, hay un primer énfasis en la publicación electrónica donde las publicaciones de las grandes universidades, Stanford, etc., ponen una serie de documentos de sus revistas, las van poniendo en red, hasta que empiezan a darse cuenta que eso que se ha calificado como problema es que se puedan producir nuevas publicaciones que rompan el sistema, el status quo, de poder, por decirlo así, dentro de las distintas áreas, empieza a ser peligroso y entonces es cuando empieza un movimiento de desprestigio hacia las publicaciones electrónicas. Yo he señalado, simplemente y con esto termino porque creo que podemos debatirlo, cuatro mitos con los que se está jugando desde esas dos facetas de las que hablé, una internet abierta que es su origen como red, como cooperación, como compartir elementos, frente al sistema de considerarlo como algo de mercado donde alguien impone las reglas y los otros son usuarios que deben obedecerlas. Lo que podríamos llamar el mito de la precisión son más precisos determinadas informaciones porque vienen avalados por. El mito de la fiabilidad en ese sentido, la autoridad es precisamente la que proviene del medio. Hay un determinado entonces director de un periódico y hoy académico que en su momento dijo que uno de los grandes problemas de la información es que hubiera muchos periódicos y que la red eso era horrible. Esa tendencia a reducir y a decir luego eso si queremos lo metemos con el mito del exceso de la información que nos hace decir quién debe estar y quién no debe estar lo que hay que quitar y lo que hay que poner eso está desde los años 90 en adelante permanentemente y no es más que una presión por parte de las instituciones empresas quien quieran ustedes que sean que tratan de alguna manera de regular algo que desde su origen es completamente abierto y que nosotros si queremos podemos describir podemos contar pero no podemos dirigir la red como un sistema es un sistema que ha demostrado y esa es la base y los que han estudiado el origen de internet saben que es su espíritu la autoorganización la autorregulación el no tener por decirlo así un control nadie que pueda controlarlo sino que vaya de alguna manera solucionando sus propios problemas desde cualquier parte de la red y termino con esto para donde me estoy extendiendo para mí es muy importante muy importante que como universitarios como universitarios como personas con un compromiso que debemos tener no con el euro no con el dólar que parece ser que es lo único que nos interesa allá sino con la sociedad en la que estamos seamos capaces de ayudar en todo lo posible a que aquello que producimos como científicos y estoy hablando especialmente de las universidades públicas y como tal lo he dicho las privadas son unas empresas más que pueden tener las finalidades que sus estatutos pongan pero en el nuestro por decirlo de alguna manera nuestra obligación como funcionarios públicos como investigadores financiados por el Estado etc. nuestra obligación es devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte nosotros por lo tanto cualquier filtro cualquier tipo de incluso les diría hasta de presuntos gastos que se pueden llegar hasta el infinito deberíamos ir tendentes por lo menos a reducirlos a cero la revista que les he puesto ahí las estadísticas el 13% de los accesos son de España el resto se reparte en ciento y pico países se suman universidades y universidades si lo tienes por ahí por favor el número 23 simplemente por ver la lista el número que le diste antes apareció donde universidades prácticamente todo el mundo se suman a un esfuerzo ¿de qué? de difusión de un conocimiento de una investigación que de otra manera queda en gran motivo y eso es frustrante para los investigadores silenciado a lo que es peor en las esquinas le ponen el último número ahí y baja por favor a donde es que no se va a ver la línea no tiene esta definición ahí sube, sube, sube esa franja amarilla le ponen universidades e instituciones participantes en este número toda esa lista esas son las españolas y puedes ir bajando no sé si ven mucho y universidades extranjeras desde Argentina Brasil Brasil Canadá dos de Canadá es decir Colombia México Uruguay 566 de Estados Unidos distintos es decir los esfuerzos de difundir las cosas de forma coste cero por el vamos a decirlo así por el objetivo el principio de que la investigación que realizamos llegue a la gente porque esa es la mayor satisfacción que puede tener un investigador si realmente ese es su motivo la investigación el avance del conocimiento devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en él está garantizado mediante muchas formas no hay que temer y eso son las preocupaciones de otro tipo de instituciones intentar poner puertas al campo deliberar a ver cuál es la forma de que podemos pillar a los usuarios a ver cómo les cobramos perseguirles y el micropago y lo demás allá es decir ese es el problema de los que van buscando otro tipo de otro tipo de plantamientos ante la red por eso a mí me gusta y perdón que sea vehemente en este sentido pero creo que es importante que reflexionemos sobre nosotros y sobre nuestra función y lo que tenemos que hacer si nuestro objetivo es saber cómo cobramos a la gente o nuestro objetivo es saber cómo podemos ofrecer más información mejor conocimiento a la gente que precisamente lo que está demandando yo creo que de alguna manera ese millón largo que se va duplicando además cada año de usuarios no solamente es la comunidad científica sino que se demuestra que como científicos como académicos como investigadores podemos llegar claramente a unos niveles más allá de algo que hemos asumido como un destino que es nada más que escribir para nuestros colegas que me parece muy triste aunque no le tenga mucha estima a los colegas es decir que nosotros lleguemos a la sociedad devolviendo y mejorándola y tratando de ampliar eso es perdonen el discurso un tanto de mente pero insisto que creo que honestamente lo debo decir ¿alguna participación más en el coloquio? y bueno yo quería simplemente lo debo decir ¿qué? Gracias.